Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo muchísimas ideas de cortes de cabello para mujeres que pasamos de los 50, los 60, los 70 e incluso alguna de vosotras habéis llegado a los 80 pero queréis llevar un corte de cabello moderno y juvenil. Aquí tenéis muchos estilos, algunos cortitos como este que estáis viendo y algunos más larguitos. Todo depende de vuestros gustos y vuestras costumbres. Hay mujeres que han llevado toda la vida el pelo largo y cuando pasan los 50 se niegan a cortarlo y yo lo considero que está muy bien. No tenemos por qué llevar el pelo muy muy cortito pasado los 50 porque antiguamente se solía decir que una mujer mayor no podía llevar el pelo muy largo. Has de llevar el cabello que a ti te favorezca y te lleve bien y para eso nada mejor que dejarte aconsejar por un estilista. Aquí vemos una mujer que pasa de los 50 con una melena y le queda perfecta. En cambio también vemos a otras con cabello más cortito y también le sienta muy bien. También es muy importante cuidar la salud del cabello que luzca brillante y bonito. Para eso debemos de dedicarle un poquito de tiempo y de cuidados. Lavarlo con la frecuencia que necesite nuestro cabello con un buen producto. Un producto adecuado a nuestras necesidades y después tratamientos que hay muchísimos. Todo depende de las características de nuestro pelo. Hay cabellos muy fuertes, encrespados que necesitan un tipo de tratamientos y otros muy finos, muy lacios que necesitan otros. Y algo muy muy importante es un buen corte de cabello. Si os realizáis un buen corte de cabello podréis lavar el cabello en casa y os será muy fácil arreglarlo. En cambio si no tenéis un buen corte será muy difícil que el cabello os quede bien en casa. Así que al menos cada dos meses mínimo debéis de acudir a vuestro salón de peluquería para que os lo arreglen tanto el color, el corte y también haceros algún tratamiento profesional que el cabello os lo agradecerá muchísimo. Mirad este corte tan cortito, lo bien que le queda a esta mujer, le queda precioso. Se ve muy elegante, muy juvenil y muy favorecida. En alguna ocasión queremos algún corte de cabello y nuestro pelo no es adecuado para ese determinado corte, por eso un buen profesional, un estilista te sabrá aconsejar el corte de cabello más adecuado para ti. Una mujer que pasa de los 70, muy muy bien peinada, un corte de cabello que también le queda perfecto. Bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.